Pería, con Sofía Pérez de Abreu. Hola Sofí. Retomo el saludo, así es, Pablo. Estamos aquí en calle Perón, casi esquina Berlain, a pocos metros de la plazoleta Eva Perón, en la verdulería La Media Naranja, donde muy amablemente nos reciben acá, para poder comentar un poco la situación. Te digo, entre paréntesis, que no nos molestó con Luisito esperar. No sé, Luis, hablo por vos también, porque estamos acá en el solcito, ya está pegando el solcito, así que muy agradable, está empezando a ser la mañana, que arranca fría, por supuesto. Y hablando de frío, eso es la pregunta, ¿no?, de las heladas, la situación, cómo repercute en los alimentos, específicamente en las verduras, en las frutas, porque como vos decís, Pablo, ¿han aumentado algunos productos? Sí, no. Bueno, eso es lo que nos venimos a preguntar aquí en las verdulerías, ¿no?, consultando, porque claro, estamos viviendo una época atípica de heladas. Pablo, esto ocurrió en zona baja de Buenos Aires, en la zona de Tucumán, que es un gran proveedor de verduras y, por supuesto, repercute también en el precio de las verduras. Por ejemplo, acá me voy a ir a las frutillas, porque, miren qué bonitas estas frutillas, ya estamos en épocas de frutillas. Pero, ¿qué pasa? Con estas heladas ha complicado también el producto de las frutillas, que ya tendrían que estar a menor precio. Pero, por ejemplo, acá, un cuarto, 250 gramos de frutillas, está a 2.500 pesos. Pero acá me comentaba muy amablemente Gustavo de la verdulería, que ya tendrían que estar, por ejemplo, a 1.500 pesos. Pero, claro, no lo pueden bajar todavía, porque hay poca oferta por el momento de la frutilla y mucha demanda. Lo mismo está pasando con esta verdura tan noble, que es la papa, por Dios, qué fiel que es, ¿no? Cómo nos salva a las papas todo el tiempo. Literal, literal, nos salva a la vida. Ay, chicos, qué rico, por Dios, papitas al horno, por Dios. Bueno, purecito. El otro día me mandó un puré tremendo. Un pastel de papa. Un pastel de papa más trabajoso. No sé, vamos a ver si tengo ganas. Pero, pará, pará, vos tenés quien te cocine, Sofí. Claro, así fácil. Y le gusta cocinar. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, ahí ya tenemos una ventaja de poder traer lo que quieras. Y le da la orden y listo. Sí, sí, el grito, ¿viste que es infinito? Sí, porque la conoce la gente, qué barrio. No, no, porque es familia. Es familia, es la mamá de mi tía. Por eso la conozco. Es familia. Pero bueno, hablamos de la papa. ¿Qué pasa con la papa? La papa también se produce en el norte, en Tucumán. Vos, Gustavo, decime si apruebo la elección, porque me dio todo un acelerado hace un ratito, Gustavo. Entonces, si apruebo la elección y salgo verdulera de acá. Bueno, hablamos de la papa, que también está siendo afectada por las heladas, que tendría que estar a otro precio, un poquito menor. Pero claro, estamos solamente con la papa de Córdoba. Esta papa, así clarita, como la ven, es de aquí, de Córdoba. Ah, mira. Que tiene que estar a menor precio. Pero como hay tan poca oferta, porque la de Tucumán va a venir una papa tardía, con la helada que cayó, quedó así la papa, dura. No creció más. Entonces, va a venir a chicharrada. Quedó ahí. Quedó como Disney, congeladita. Entonces, vamos a ver una cosucha tardía de la papa. Y por lo tanto, la única que hay por ahora, y la que están trayendo, es la de Córdoba. Sí, entonces, por ahora, está a este precio. ¿Qué? Porque lo vemos bien, ¿no? Mira, una oferta de 3 kilos de papa, 3.000 pesos. Parece precioso. Lo mismo, y re linda papa. Grande, limpia. Otro tema, pero es más allá de las heladas también, es el tomate, el pepino, la chaucha, que son más productos de verano, ¿no? Pero que, por supuesto, también se consumen durante todo el año. Pero no hay tanto. Miren, este es el nacional. Creo que sí, ¿eh? Este es el nacional. Miren que está un poquito más verdoso, que está a 3.000 el kilo. Pero hay tanta demanda de tomate que hasta hay que... Tiene que venir de Brasil. Miren lo que es el tomate de Brasil. A ver. Miren qué precioso este color. A ver, a ver. Divino. Sí. Miren lo que es. Mirá cómo cambia. ¿Eh? Se lo ve muy bien. Cambia bastante. Bueno, claro, pero miren el precio, 1.800 pesos más que el nacional, 4.800 el kilo. Claro. Claro, claro. Pero bueno, eso ocurre porque es más de verano y hasta hay tanta demanda que tienen que traer este producto de afuera. ¿No? Es como un repaso rápido que hemos dado. Que esperan que por ahí la semana que viene haya un poco mejoras de precios. Por ejemplo, que hablábamos recién de la papa, que es lo que más se consume. De la frutilla, que empieza a salir la frutilla tardía. Pero claro, esto ha complicado mucho las heladas porque lo hablábamos recién con Gustavo. Cuando hay momentos de piedradas aquí en la región, puede caer piedra arriba y no cae piedra abajo, pero la helada es general. Afecta a todo. Bueno, lo mismo pasó en el norte y ha complicado la producción. Sofi, uno de los productos que se había dicho que estaba caro y se hablaba de 7.000 pesos era la lechuga. ¿Es así? Sí, lo hablé. Le pregunté a Gustavo, pero ¿está bien la lechuga? ¿Se siente bien la lechuga? Sí. Hola. ¿Cómo está? Sí, lo que es verde está normal. Está normal, sí. Bien. ¿Qué es normal, por ejemplo? ¿Cuánto está? Dos paquetes de acerca de 1.500 pesos. Por ejemplo, dos paquetes de espinaca, 1.800. Lo tenemos. Tenemos una rúcula, 750 pesos. Un paquete de lechuga, que es aquel, 1.000 pesos. Qué hermoso. Sí. Sí, está normal. Y lo otro aproximadamente ha aumentado más de un 100%. Lo que es tomate, pimiento, pepino, zapallito. Por ejemplo, que sea un kilo de zapallito. Eso, el zapallito, ¿qué pasa? Lo estábamos vendiendo el zapallito, por ejemplo, dos kilos, 1.500 pesos. Incluso antes, que arranque todas las heladas, ahora vale 3.000 pesos el kilo. ¿Entendente ese aumento? Ah, el kilo, directo. Claro, sí. ¿Un 100%? Sí, un 100% y hay productos que más. Pero, por ejemplo, tener productos de verano, que, por ejemplo, de invierno, que tiene dos kilos de naranja, 1.500 pesos. Dos kilos de mandarins, 1.500 pesos. O sea, tener la fruta de estación, que todavía está accesible, ¿viste? Sí, sí, lo entiendo. Son algunos casos particulares, Gustavo. Sí, 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 por ejemplo. Que lo hablábamos recién de la papa, que vos me comentabas, la frutilla, ¿no? Sí, sí, es así. ¿El huevo aumentó, Sosa? Así que, bueno. ¿Y el huevo cómo está el maple? El huevo, hay una cámara de hueveros en Córdoba, que es la que manejan el precio. Entonces, hace dos semanas atrás que viene con aumento en las dos semanas. Así que, ronda los 5.000 pesos un maple de huevo lindo. ¿Ha aumentado? Sí, 2.000 pesos esta semana que pasó y 2.000 pesos este que entró. Claro. Así que, sí. Pero eso lo dictamina la cámara de hueveros de Córdoba. Claro, va más allá de la temperatura, de las heladas. Se ponen de acuerdo y le ponen el número. Bien, bien. Bueno, y un repaso. Gracias, Gustavo, que al final se nos arrimó a ayudarnos a completar la información. Y a punto y no pudo escapar. Era, sí, sí, sí. Hay que comprar mandarina y naranja, por lo que dijo. Sí, sí. Tal cual. Sí, aparte para la vitamina también, ¿eh? Con este frío, empezás así con una gripecita, un resfrío, dale a full a la mandarina y la naranja, te digo. Claro, por ejemplo, ahí Luis, que está en la cámara, debería comer algo para alivianar todo lo de anoche, ¿no? Claro, tiene que tomar agua, me dijeron. La cena, el vinito, entonces... Agua, eso es con agua, Luis. Yo le diría, Luis, que vaya a hacer. ¿Puede ser, por ejemplo, que chupe un limón? No, 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 tiene agua, señora. Dicen en el campo también, Luisito, que hay que arrancar el día con una cervecita también. No, no, pobre Luis. Para acomodar el cuerpo. No, la mía es más sana, chupó un limón y por ahí capaz que te quema una grasa. Se acomoda el cuerpo con más de lo mismo. Si tú vos tomando cerveza, que se desayune y tomando cerveza. Mirá, mirá, ahí está el limón. Ahí está el limón, mirá. ¿Cuánto sale? Con veneno. 800 el kilo. Ah, 800. Un kilo, un kilo. Pobre Luis, va a llegar medio amargado si se llevó un kilo de limón, pero bueno. Pomelo no veo, pomelo. ¿Pomelo? Pomelo, acá está, al lado de la naranja. Aquí, miren qué hermoso. Los cortás al medio, lo ponés un poquito de azúcar y te lo comés con una cuchara. Bueno, bien. Contame dónde estás, Arlevia, porque yo necesito buenos datos para no gastar como la otra vez 50 mil pesos en una caja semanal de verdura. Miren, mirá. No, Lore, claro. No, no, me está parado. Estamos acá, sobre calle Perón. Sí. Calle Perón, esquina Berlain, que es donde viven mis papás, que les mando un saludo y donde me crié, a nada de la plazoleta Eva Perón. Ah, mira. Con los carteles esos no se pueden perder porque es típico de verdulería ese cartel. Ahí aparte en esa esquina. Al cual, acá están todos, todas las pizarras. Y la venta de pan casero. Claro. Mirá cómo, ay, Paulo sabe más de pan casero que de verdura. No quiero decir nada, pero se acordó más del pan casero que de la verdura. Está la mesita, está la mesita ahí. Lo natural le cuesta un poco incorporar. Qué difícil. Sí, 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 sí. Mirá, ¿cómo le va, señor? Estamos hablando de las verduras, pero el conductor se acordó de que acá venden pan casero. ¿Es así? Sí, señora. ¿A cuánto está? A 1.800, mamá, el pan casero. ¿Y cómo van las ventas? Y se está trabajando, gracias a Dios. La gente se tienta, pasa y se tienta. Pasa y se tienta, gracias a la verdulería que me da la mano. También. Y chicharro también. Me cooperan mucho, don Ricardo, le agradezco. Claro. Y a ver, ¿podemos mostrar uno? Ay, mirá lo que son estos. Tremendo. Qué fruta noble. Qué fruta noble el pan casero. Capito todos los días. ¿Es temprano? Tempranito nomás ya estamos acá. ¿A qué hora arrancás? Ocho y media más o menos ya estamos acá. Pero ya comenzás a cocinar temprano en casa. Sí, tempranito. Tipo cinco de la mañana, el chico se levanta para cocinarlos. Otro temprano. Bueno, fresquitos. También acá entonces, mirá, ahí está el cartel, la avenida Presidente Perón y Paul Berlain. Excelente, mirá, este es el barrio de Sofía Pérez, como nos decía, de los Castelinos, de los Zagueres, de los Shueres, de toda esa gente que vive toda en la calle Berlain ahí. Claro, exacto, sí, 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 los Algarrobos, los Algarrobos y del otro lado Miguel Muñoz B. Exactamente. Ahí vivo yo. Ahí vive Mauri, del otro lado Miguel Muñoz B, vecino Mauri, así que están todos. Perfecto. Ah, entonces le queda de paso a Mauri. Claro, claro, me queda así, yo voy a comprar un pan casero. Y un poquito más adelante, Don Morales. Don Morales, está sentadito, 24-7 está ahí sentadito. A ver, mirá Sofía, a ver. Ay, mirá, me está por dar uno, me dice, venga que le regalo uno, me dice. ¿Cómo es su nombre? Oscar. Oscar, me dio cara, los escuchó ustedes, no es por mí, es por ustedes, les dio un poco de pena a ustedes y se los da a ustedes. Hoy venimos. Ay, gracias. Uy, está calentito. Hay un dicho ese de un pan bajo el brazo, no sé si a usted le va. Uy, tenga cuidado. Sí, sí, pan bajo el brazo. Le voy con el pan bajo el brazo, chicos. Bueno, nos encontramos 7 y media de la tarde, Sofía, a las 7 venimos, hoy. ¿Te come el salame? Dale, dale, trae el salame, traiga el salame y el queso. Me gusta el queso, no tan fuerte. No tan fuerte, bueno. Y después el noticiero que lo haga, vaya aún a saber quién, pero no hay problema. Me engage, claro. Si se puede, ya que te regalaron el pancito, si se puede, le preguntamos al hombre a qué hora está, si está por la tarde también, así la gente va y le compra y colabora con él. Ok. Ok. Desde la mañana está de las 8 y media más o menos, me comentó. ¿A la tarde también? A la tarde también, estamos de lunes a lunes, de 8 y media a 2 y cuarto, 2 y media y después de 3, 15 y 30 hasta que se acaba. Ah, hasta que baje el sol también. Hasta que baje el sol, si no se acaba nos vamos hasta que cuando se acaba el sol. Perfecto. 3 y media de la tarde ya lo pueden encontrar, ¿eh? Acá me están diciendo de dirección que quieren que vaya ahora. Mira, yo tengo un noticiero por hacer, mis queridos. Tengo que hacer un montón de cosas. No, no puedo, hijo. Claro. Estoy complicada. Después me reclaman. No, yo tengo que trabajar. No, no. Esto es trabajo. Gracias. Sí, seguro, seguro. Denle un pedacito a Luis que le va a venir bien para la de la noche. Usted le tiene medio Luis ahí. Exacto, denle un pedacito, sí. Sí, sí. ¿Tiene un pedacito? Me despido comiendo un pedacito. ¡Oh, muy bien! Excelente, mira. Dejá de hinchar. ¡Qué hermoso! ¡Qué envidia, eh! ¡Qué bien! Ay, con el solcito, el pancito. Está la vida plena de Sofi. El momento perfecto. Ahí también. Ni Londres, ni Europa. Yo la saludo así con la mano. ¡Chao, Sofi! ¡Chao, Sofi! Este es el momento, Sofi. Ahí ya está. Ahí, mirá. Corre. Luisito del otro lado de la cámara. Ahora apaga la cámara Luis y se encarga también de la parte de... Más quemado que Guido Zuller del otro lado, ¿no? Totalmente. Cerralo bien, cerralo bien. ¡Chao, Sofi! ¡Chao, Luis! Gracias. Ahí se va, mirá. Muy bien, excelente. Bueno, allí estaban los chicos con esta cobertura especial. Bueno, bueno, buen dato. Sí, es bueno. Buen dato, de verdad. Porque en este...